Hola buenas a todos en este nuevo video tutorial y para que continuemos con el tutorial completo de Excel en este caso voy a hablar de cómo hacer una tabla en Excel y remarcarlos bien, sin más continuamos bien, entonces como yo decía en este caso continuando con nuestro tutorial completo de Excel desde lo más básico hasta lo más complejo entonces voy a hacer una tabla en Excel entonces como ya dije anteriormente una vez que seleccionamos y configuramos el tamaño que queremos en nuestro Excel para poder imprimir que eso lo ven en el video anterior donde expliqué cómo hacerlo entonces seleccionamos luego lo que hacemos es ir a inicio y ahí vamos a la opción que dice bordes y ahí buscamos la opción que dice todos los bordes bien, una vez que hayamos hecho esto entonces vamos a escribir por ejemplo pongamos acá que sea número acá que sea nombres y apellido y acá teléfono bien, entonces una vez que tenemos nosotros acá entonces para que quede mucho más como una tabla entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente lo que hacemos es primero como tenemos este informe y pongamos acá observaciones observaciones, entonces cuando nos queda así lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el ancho de la línea esta donde está marcado y nos movemos hasta que quede ya dentro de ese recuadro más adelante explicaré otras funciones donde se hará de mucho más rápido y más práctico la cuestión es que una vez que tenemos esto entonces nuestra tabla sería todo esto bien, ahora hay que dar el ancho obviamente que el nombre apellido completo eso es bastante ancho observaciones pueden ser ancho bien, ahora vamos a eliminar estas dos filas nos posicionamos ahí en la segunda fila luego vamos con el mouse mantenemos presionado y arrastramos hasta llegar al final y luego nos posicionamos sobre el seleccionador y hacemos eliminar y ahí nos dice que lo que queremos eliminar en este caso como son columnas hacemos todas las columnas y hacemos así y eliminamos estas otras dos más hacemos lo mismo mantenemos presionado seleccionamos solo lo seleccionamos el botón subido del mouse hacemos eliminar todas las columnas bien luego lo que tenemos que hacer esto pongamos en mayúsculas seleccionamos y luego vamos acá en esta opción bueno, entonces le damos un color a esto y luego lo que hacemos es lo siguiente entonces para que quede totalmente remarcado lo que es realmente la tabla hacemos doble clic sobre nuestra fila columna del espacio y cuestión de que se nos marque esta opción de bordes para que vamos a ir a luego vamos a color si uno quiere cambiar pero en este caso vamos a cambiar el grosor y hacemos clic en este y se nos marca un lapicito entonces lo que hacemos es hacemos clic en uno clic en la otra fila columna y como ustedes observan y como ustedes observan se va marcando y mantén presionado hasta el final soltamos hacemos lo mismo acá mantén presionado hasta el final soltamos luego mantén presionado lo mismo acá y soltamos, y luego antes hemos presionado acá soltamos, y luego antes hemos presionado acá soltamos, y luego si se nos va, o en este caso se me fue, hacemos lo mismo, vamos a línea, estilo y hacemos clic, y se le voy a marcar la visita, entonces luego marcamos llegamos ahí, luego hacemos lo mismo con el otro y luego lo mismo con el otro, entonces ahí queda nuestra tabla, entonces ahora esto que ya no queremos entonces hacemos lo mismo, seleccionamos y luego hacemos botón secundario, solo seleccionado, eliminar, en este caso va a ser toda la fila y lo mismo acá arriba, hacemos lo mismo, mantenemos presionado seleccionamos, hacemos eliminar y ahí quedaría nuestra tabla, y bueno, eso sería todo espero que se haya entendido en video subsiguiente bueno, ya iremos mejorando y agregando otras funciones pero eso sería todo por este video espero que les haya servido y hayan entendido este video si es la primera vez que ves mi video, o ya viste varios todavía no te suscribiste espero que esta vez te suscribas y active las notificaciones para recibir las notificaciones de mis nuevos videos que subo regularmente desde ya muchas gracias